En un sábado, sus raptores, yo creo, le iban a cambiar de casa de seguridad, no sé, y este, al ver un retén de soldados, se dieron a la funga, persiguieron el coche, le hicieron volcar, mi hija quedó comida después de esa volcadura. El teniente, el interior Chávez Soto, lo único que hizo fue sacar su arma y empezar a matar a los delincuentes que estaban ahí detenidos, y se dirige a mi hija y me le da siete tiros. Estoy luchando para que él pague lo que hizo, porque también no es justo de que, como mis compañeros, todos ustedes estamos expuestos a esto, de que nuestros hijos no pueden matar nada más por el hecho de que están en manos de otras personas, ellos no se fijan de que si nuestros hijos no los tratan a todos como delincuentes, que él puede hacer una niña de quince años, ya casi muriéndose por una volcadura, más, quién sabe qué más cosas le hayan hecho esos delincuentes, a diecinueve elementos armados de la SEDENI. Porque encima de que les desaparecen a sus muchachos, que son de todos, los desaparecidos son de todos, les quitan la dignidad y les quitan la honradez. A la sociedad, como en mi caso, de que yo no tengo un desaparecido en casa, nos venden la idea de que sus muchachos andaban mal. Es el miedo a que cualquiera, en cualquier momento, en cualquier hora del día, se va. Y esa desaparición creo que es demasiado valiosa en términos de mostrar que a cualquiera, en cualquiera de nuestros países, puede suceder. Sí, la lucha es más que menos contra la guerra contra las drogas, y por ende las víctimas colaterales, que llevan todo el hotel. Son siete países unidos en una caravana, con una lucha común, que es por nuestra juventud, por nuestros jóvenes, por los desaparecidos, por los migrantes. Entonces hay que tratarnos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, en caso de transformar en nuestros países. Tenemos que ser cálidos y quitar las fronteras cuando menos emocionarlas, porque somos hermanos. Estamos atacando la apatía, el decir no pasa nada, conocer cifras, datos duros de todas las víctimas, porque son miles de víctimas. Y más que nada, los jóvenes son el perfil más alto de esta guerra sin sentido, en la que los gobiernos nos dan las armas, ellos ponen las armas, ponen la corrupción. Y nosotros, la sociedad del pueblo, ponemos muertos. Cada uno, desde su franco, desde su trinchera, cada uno podemos hacer muchos cambios. Tenemos que crear una avalancha de ayuda y de buena fe, porque esto se tiene que terminar. Esto es sin sentido. Definitivamente los gobiernos de ningún país, el factor humano no entra en las ecuaciones. Esto es un monstruo de mil cabezas, donde las drogas, el dinero, la corrupción, los intereses de algunos cuantos, tienen a los países sumidos en esta desesperación, en esta depresión, en esta miseria, en la que los derechos humanos son nada más en papel. Las justicias de nuestros gobiernos, de estos siete países, son justicias de papel. Las víctimas tienen expedientes, en muchas ocasiones, de muchos kilos de peso, en el que ni siquiera tenemos un investigador real que esté buscando. Los países ni siquiera tienen una ruta real del tratamiento de blancas internacional. Y tenemos muchas niñas y muchas mujeres de salud. Como dijo la señora Norman, la madre nunca se va a cansar de buscar a sus hijos. Y nosotros a diario hacemos esa tarea desde nuestras casas, en donde vamos, en el camión, donde estamos en una manifestación. Siempre están en nuestra mente nuestros desaparecidos. Como dice el maestro, no son 43, no son 200, son todos los hijos de nuestra patria, que los malditos asesinos los han arrancado de nuestro corazón. Porque no se los llevaron. Los tenemos aquí en nuestro corazón. Y como sea, los tenemos que encontrar. Pero siempre vamos a tener que clamar, porque vivos se los llevamos y vivos los queremos. Y que sepan que, así como me ven, yo ya soy una mujer de la tercera edad. He pasado por muchos problemas económicos y de salud de mi familia. Y no me rindo, porque cualquier minuto lo puedo utilizar para dar mi fuerza y mi corazón por estas luchas de nuestro pueblo. Por toda tanta injusticia que vivimos diariamente. Mi hijo desapareció el primero de febrero del 2010. Ahorita tengo seis años buscándolo. Duré tres años sola buscándolo a mi hijo. Andaba en ciudades, rachos, en todos lados. Y hace dos años encontré en el Grupo Vida a Silvia Ortiz. Y me dio mucho apoyo. Y ahorita me siento como si fuera mi familia. Porque ella nos deja claro, opinar. Y nos deja expresar lo que nosotros sentimos. Todo el color que traemos ahí en el grupo. Y le doy muchas gracias a Silvia y al Grupo Vida. Espero que sigamos unidos. Y que empecemos a ver resultados. Y que de perdido, el día de mañana que nos volvamos a reunir o que vuelva a haber un foro. Alguien se levante y diga, yo encontré a mi familia. Hay que poner un coro a cualquier autoridad para encontrar a nuestros familiares. Así tenemos que dormir afuera de alguna institución. Pero hay que encontrarnos, sea como sea, pero encontrarnos. Y no perder la gente que nos conoce. Es mi hijo, los que voy a decir. Gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. El activo de familiares de desaparecidos en Tamaulipas es la ley. Hagamos acciones y aprendamos a defender nuestros derechos. No solamente cuando suceda en estos casos. No solamente cuando el vecino me paga. No solamente cuando mi hijo no esté conmigo. Sino desde un principio y enseñarnos a respetarnos a cada uno de nosotros. Nuestros dolores y nuestras carencias. Muchas gracias. 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 Gracias.